muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo video para que les haya gustado estamos en meta del look y estamos en compañía de jenerbi vamos a jugar el primero que sería el meta del look para que vamos a jugar toda la campaña creo no sé así que démosle vale pues hay que meter la fichita no estamos en las maquinitas vale tú también metes a no estás conmigo así de una vale pues démosle tuvimos pequeños inconvenientes porque la maquinita estaba desconfigurada tengo que llamar al médico y ahora 1 ahora no te alejamos que se desaparece hola ahora está el juego vamos vamos a la flecha de wii digo sí sí las noches vamos bueno con eso para para arriba para para el niño hoy no se me da bien estoy yo no soy de esos de puntería coño pero si le estoy dando bien vamos no de la guerrilla sí wey cuidao dale buenísimo cuidado siempre te fuiste alguien para dejar las bombas soy inmortal 1 no 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 si pensas eso no a la gasolina vamos 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 me mataron ostia lo que no entiendo es que lo que no entiendo es que lo que no entiendo es que ya derreté y el botón de la maquinita me mataron lo vivo te dije que te ibas a morir te lo dije guardo huevos como siempre vamos por arriba vamos por arriba vamos por arriba ah no ya no se puede mover oh no no se puede mover a ver quién hizo más puntos vos o yo a huevo yo yo tengo el gripe si vos no si no yo no tengo una primera misión y guilleta vale aquí cosas no cositas a no te por abajo de muy barrio a los que están ahí los puedes atacar con el cuchillo cuidado con eso no digo cuidado yo me mato cuidado con eso y wey 8 8 dale cuidado y voy botanos como un cartel que no te maten no así así no exactamente así no y hay una mierda cuidado wey ahora lo vale cuidado cuidado no te acerques no te acerques muy tarde ya wey pero no te acerques se la dije jamás no me morí yo vale no soy chingando desde abajo wey subí subí porque te vas a dar un mes no se mata solo el que no se puede seguir al final hola buenísima no salto no puedo saltar si se puede de huevo con la granada de arriba se murió así voy por este porque no salto de manco hay que hacer el apuro vamos hostia al dos por uno no es bien atrapa agachate agachate no tengo no tengo me la desgaste no tengo o tiano y porque agarre una caja de munición tanto y le tiramos más yo no tengo la verdad cuidado con la bomba o y y y y y y y no 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 a adiós en la chile yo voy a botar encima bomb como por favor mira huevos como siempre yo me chico tu vas a agarrar eso el chiquito como en el carácter los aviones no lo que lo que está en el suelo la gasolina era para mí y yo prefiero alejarme la verdad que es una bomba por lo pronto quiero hacerlo o sea y por qué hace más daño tenéis 28 bombas y bueno por aquí no llegan refiero dispararle con eso que le estoy dando directamente mira y supongo no me hacen nada me agaché justo cada vez que se acerque a tirar una bomba pero cada vez que se dice que con tres cuatro bombas cada vez que se vayan a tope ya pero por el cuidado 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 lo dije me agaché las bombas con una metralla para acá buenísima ya hay que ser el mote como de forma no vamos no presionó no hagamos de un prisionero obviamente visión con clic visión 2 ostia llegamos a la antártida wey bate yo agarro el primero y vos agarro el segundo maria antonita de los lobos jaja te caen llena bien segundo vamos wey vamos a subir aquí no soy yo wey vamos vamos banco wey no me estás dejando ninguno ya pero si no lo agarraba yo lo agarraba en otro cuidado me dieron el karma hizo de los suyos agarro el otro es tuyo es tuyo agarralo me dio wey matalo matalo que no te den ni una bombita esa hay que hacerla de tiempo ojo me lo chine vamos soy yo buenísima hay que subir por ahí es el elevador es una de la versión con el tecnologiado último modelo buenísima wey me digo cuidado wey que va para allá justo hola dale el de arriba yo le voy a dar el de arriba voy 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 ahí está dale más si no le dan más no puedo dispararle que va que va no es que tienes que estar saltando wey va así mira y si lo hacemos no puedo dale dale ahí está cuidado que muere ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está se hace hacer eso dice sí ah tu también ah pues no me da ni una no se hace ma te pica mente apenas saltar señor jajaja jajaja ahí está yo tengo la escoba me volví a morir vamos que lo espero baby doll no si no subimos por cena no hostia no sé lo que toca tu tío wey antes pensaba que era más difícil es el diablo y si apareces y tengo a mi preciadora la maté a pura granada la maté a pura granada la granada la maté a pura granada la maté a pura tampoco sirve eso pero algo si te lo hicieron no me da no se puede subir oh 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 vamos hostia me lo tragué yo te era wey en la coma entera nadie se entera solo su amiga wey cuidado te salve a pura bomba dale la bomba esta no te acerque te va a matar wey ese era mío es que yo no fui yo estaba aquí justo y justo cayó es que justo cayó porque yo estaba aquí parado no me moví vamos tercer nivel va falta go 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 vale a ver que no sabes manejar mejor vos o yo yo dale ve si te lo destruyen el primer toque F vamos arriba wey no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas a ver que vos te vayas a ver que vos te vayas a ver que vos te vayas no 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 vale ya pero te lo van a destruir wey muerto júrate desde cuando los caminos pueden saltar si puedes no 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 ya te dije saltar salite eso no justo es que soy tonto wey entonces te vayas me tiene ya hasta el carete wey mira mira o no o no o no cuidado es una mina cuidado cuidado lo mejor es que les dije cuidado wey y para abajo ya le vamos a conocer ese caso ya tengo que me acabo cuidado era mía rata ni lo uso lo mejor que le uso era una máquina bélica ahí iba a peso pluma misión completa 3 3 ok 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gracias.